Los Juegos Panamericanos Lima 2019 vive una jornada especial. La prueba de salto tiene a una protagonista excluyente, Eve, la hija de Steve Jobs. Eve Jobs, hija del fundador de Apple, Steve Jobs, participa en esta disciplina en los Juegos Panamericanos, en representación de Estados Unidos. Y hasta ahora lo hizo con cierto impacto. Fue sexta en la competencia individual y con sus compatriotas, primera en la de equipos. La prueba seguirá hoy, cuando se definirán las medallas. La chica de 21 años nació en California en 1998, el mismo año en que su padre creaba el AMAC, y subió al lomo de Benuefes de Sasalles, mientras buena parte de las miradas durante la clasificación en la Escuela de Equitación del Ejército se posó en su figura. Su pasada duró 71,16 segundos. Primera resultó otra estadounidense, Elizabeth Mayden, que registró 68,82 segundos. Para los argentinos, lo mejor estuvo corrió por cuenta de José María La Roca, que se ubicó en el puesto número 13. La heredera del creador del iPhone, enamorada de la equipación desde que comenzó a montar, a los 6 años, tiene una muy buena chance de alcanzar hoy una medalla dorada, mediante el equipo de Estados Unidos, y no está lejos, por cierto, de conseguir otra en la clasificación individual. Así, la chica millonaria peleará por sumar el cuarto oro para su país en disciplinas ecuestres en estos juegos. Tenía un poco de nervios por ser el primer día. Solamente quería tener una buena actuación para mi equipo y para mí, y mi caballo saltó increíblemente. No puedo estar más feliz, comentó Iops, según cita la agencia AFP, al terminar su pasada, en la escuela que se encuentra en el este de Lima. Estuvo maravillosa, agregó sobre Benueces de Sasayes, de 14 años. Está ahí cuando la necesito. Me da mucha confianza, destacó. Divertida, pequeña y delgada, Iops se mezcló entre 50 participantes y corrió contra el reloj en la pista vallada. Debrech, pantalón ajustado, blanco y botas altas, como todo jinete de salto, más saco rojo, como suelen usar los estadounidenses en esta especialidad, Ebegió a la yegua por los 15 saltos, sin derribos ni reuses. Es mi primera vez en los Juegos Panamericanos y en Perú. He tenido una muy buena semana, y espero que continúe, señaló quien agradeció a los consejos de sus compañeros de equipo. Gracias por ver el video.